Por su parte, el gobernador confirmó la realización de un consejo de seguridad en Izmina con la presencia de la cúpula militar. Muy delicada es la situación que en materia de orden público se vive en el municipio de Izmina a raíz de muertes diarias de personas con armas de fuego, lo que motivó que las autoridades local y departamental decretaran toque de queda en ese municipio y por primera vez en el Chocó. En el día de ayer, después de una reunión, reactivamos la resolución que prohíbe el porte de armas en el departamento del Chocó. O sea, solamente las autoridades competentes pueden portar armas en el Chocó, no pueden ser portadas armas ni siquiera con salvoconducto. Y se estableció también de común acuerdo con el alcalde el toque de queda con el fin de mejorar la seguridad en horas de la noche, que es cuando vienen ocurriendo los crímenes en la ciudad de Izmina. Desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, no podrán estar en las calles los habitantes, por lo que para contrarrestar esta oleada de homicidios, se envió un alto oficial de la policía a la zona para coordinar los operativos. Sí, el 10 de noviembre estará en el Chocó el señor ministro de Defensa, el general Naranjo y toda la cúpula militar, para analizar en qué va esta situación. De todas maneras, nosotros esperamos que las medidas tomadas de aumento del pie de fuerza en el San Juan, la introducción de más policía, hoy fue enviado un comandante operativo nuevo al área de Izmina, pues esperamos que estas medidas vayan produciendo sus efectos y que el 10 podamos redondear una estrategia integral que permita que la región del San Juan recupere la paz y la tranquilidad.